¿Qué es la situación de Paraguay? Las campesinas, indígenas y las legítimas luchas que hacen día a día por el derecho a tener un pedazo de tierra donde vivir en condiciones dignas. Y en Paraguay Resiste, desde que empezamos a activar como colectivo, como movimiento, en el año 2012, luego del amasaje de Curuatu y del golpe de Estado en Paraguay, nos propusimos, a través del activismo en las redes sociales, que me emociono mucho, y en diversas actividades, contribuir a visibilizar y denunciar los casos de injusticia y de violaciones de derechos humanos en Paraguay. Romper el cerco mediático, generar espacios de debate, que es muy importante, ese intercambio de diálogos, y sobre todo unir fuerzas con otros movimientos sociales en la búsqueda de la justicia social. Por eso también, todas las acciones que hacemos es posible, gracias a esa solidaridad de compañeras y compañeros de diferentes movimientos sociales, aquí están muchos de ellas y de ellas, donde realmente encontramos ese punto en común de globalizar la lucha, globalizar la esperanza, y esto también que nos lleva a poder realizar este tipo de actividades con estos compañeros y compañeras como Vanessa y Raúl, donde está ella, de Voces en Lucha, que también gustaría presentarles, Voces en Lucha, un espacio de comunicación social autónomo, y como ellas describen en su web, dice, la idea nace de una inquietud, de la inquietud nace un viaje, y por muchos países que componen América Latina y el Caribe, y de este largo viaje surge la búsqueda de identificar, documentar y articular algunas de las voces en lucha por la dignidad y la justicia social en América Latina. Han estado también en Paraguay y con ellos organizamos este conversatorio con mucho cariño. Gracias Raúl, gracias Raúl, gracias Vanessa por compartir este recorrido con nosotros. Gracias a todos. Y por supuesto también agradecemos a la Libería Traficantes de Sueños por brindarnos este espacio y por estar siempre ahí apoyando este tipo de actividades en las realidades de nuestros pueblos. Ya no me entiendo más y le doy la palabra. Gracias. La denuncia de lo que está sucediendo en este momento en América Latina y en el mundo todo, con los pueblos campesinos, con los pueblos indígenas, con la del acaparamiento de la tierra, con este instante de un capitalismo salvaje, que se llamaba salvaje hoy, me gusta el término de core, sangriento, cruel y despiadado, que está destruyendo a la humanidad toda, está destruyendo los textos sociales, los pueblos, las comunidades, y eso está sucediendo en todo el mundo. En Paraguay, especialmente, con una crueldad feroz, porque acompaña al silencio que rodea al caso paraguayo. Paraguay está muy solo siempre, muy aislado siempre, y como decía antes Carolina, estamos tratando de romper ese cerco mediático, ese silencio, esa conspiración de silencio que sufre Paraguay desde hace siglos. Y en ese sentido es muy importante agradecer también la presencia de Plaza de los Pueblos, de Radio Soho, que es un colectivo también de comunicadores sociales nuevo, que está entrando con fuerza, denunciando estos casos de atropello a los derechos humanos. En este momento tan difícil, en donde los derechos humanos ya no son prioridad, de muchos gobiernos que se dicen civilizados, en donde el atropello a la dignidad humana es cosa de todos los días, y nada, no nos rendimos y seguimos denunciando. Buenos días. Estamos transmitiendo en streaming, gracias al compañero Javi, que ha venido también a echarles una mano para que sea posible. Hola a todos los pueblos. Nosotros, como ha dicho la compañera, somos Voces en Lucha, un espacio de comunicación social y autónomo que decidió caminar las tierras de América Latina y el Caribe con pocos recursos y gracias a la solidaridad de todos aquellos pueblos que nos dieron la mano y que nos contaron sus historias. Cuando nosotros pusimos un pie en el Paraguay, pasamos por... veníamos de Río Grande do Sul, de estar con el MST en el Brasil, no sabíamos mucho de Paraguay. Bueno, contactamos con Perla, que nos abrió el corazón, su corazón y el corazón de Conamuris, y a partir de ahí nos dimos, empezamos a tener una idea o a ver el Paraguay, ¿no? Yo anotaba así una serie de cosas. El Paraguay para nosotros es un país superviviente. No sé si os gustará ese término o no, pero creo que es un país que hay que mirarlo desde la parte geofísica, sabiendo un poco las fronteras que tiene alrededor, ¿no? Son tres fronteras de países enormes, Brasil, Argentina, Bolivia, que salió de una guerra de tripas, de independencia, que le redujo muchísimo, tanto físicamente, geográficamente, como poblacionalmente, ¿no? Donde las mujeres paraguayas son las que hoy, para mi modo de ver, que se pueda hablar de Paraguay, de paraguayo, y que haya una muy fuerte presencia de la identidad paraguaya en el uso del idioma, se ve, ¿no? En el uso de la lengua guaraní, que es una de las cosas también que pudimos comprobar. Por fin, viene el Paraguay y te quedas sorprendido de que todo el mundo hable guaraní, sobre todo la gran parte de la población campesina indígena que hay. Entonces, esa población de mujeres, ¿no? O sea, han hecho que hoy sea posible que Paraguay siga teniendo una identidad muy fuerte. Claro, las contradicciones del capitalismo también se ven expresadas muy fuertemente en Paraguay. Es un país con... uno de los mayores desiguales del mundo en cuanto a tenencia de tierras de superficie agraria, ¿no? El 85% de las tierras, y creo que es mucho más, porque Inés me comentó en una ocasión... Exacto, que no actualizaron los datos, y los datos son del 2008, pero como el 2,6% tiene el 85%, el 2,6% de, vamos a decir, oligarcas, de esas terras de dientes, de esos señores feudales, no tienen el 85% de la superficie cultivable en el Paraguay. Y el 91% de los campesinos tiene un 6%, o sea, fijaros la gran diferencia, ¿no? O sea, enormemente. Estas son cosas para que os valéis dibujando ese Paraguay que nosotros fuimos descubriendo y que no teníamos ni idea, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en el Paraguay? Muchas cosas, ahora Perla nos hablará de ellas, pero yo también señalar que hay una fuerte desertización en la zona del Chaco, en la región del Boquerón, que tiene que ser denunciada todos los días con mucha fuerza, porque son como 20 hectáreas a la hora las que allí se están... se están talando constantemente, se están destruyendo. Eso va a tener efectos climáticos, de destrucción ambiental, y también de genocidas, ¿no? Para con las poblaciones indígenas que viven en esas zonas, las contactadas y las no contactadas. Hay un monocultivo, mucho gran negocio, agrotóxicos, envenenamiento de territorios, eso hace que la gran... También nos dimos cuenta de eso, que hay una gran densidad de población campesina. Esos campesinos, hoy en día, están siendo masivamente desplazados desde hace ya tiempo. Viene de la dictadura, después del reparto ilegítimo de tierra, ¿no? A los amigos del dictador, de las grandes élites del Paraguay. Entonces, tenemos un Paraguay con muchos campesinos en las ciudades, desplazados, porque... grandes campesinos que están luchando y resistiendo en sus tierras. Los que se marchan, se marchan muchas veces por miedo, empobrecidos, y para presentar los cinturones de pobreza que rodean toda su unción. Y los que se quedan en sus tierras resistiendo, son fuertemente vaculeados todos los días, envenenados a sus hijos, sus animales, sus cultivos, asesinados, desaparecidos y criminalizados. Eso es lo que hace que haya presos políticos. Que contaremos algunas cositas. Bueno. No sé. Paraguay es una tierra roja, ¿no? Es curioso porque... Porque yo... Cuando estoy allí en Paraguay fui al territorio con Josefina, recuerdo que es como un... una arena de desierto. Que digo yo, ¿cómo puedes cultivar esto y ser rico para el cultivo? No es que vas a plantar en un desierto que no es rojo, ¿no? O sea, con una... con unos migrientes en la tierra y hay unos cultivos, una resistencia campesina muy bonita, ¿no? Con todas las escuelas, la ecología y demás, que imagino que nos contarás. Y todo eso. Perla también nos llevó... Es una cosa que hay que decir. Nosotros íbamos... Habíamos conocido, pues... También nos llenaba el casco uruguatí, con toda esa denuncia y demás lo que estaba pasando. Pero... ella nos llevó a conocer a los compañeros. También estuvimos en el territorio, donde vimos cómo... es cierto que hay una represión constante y un riego de toxicidad a la tierra por parte del agronegocio y la agroindustria, ¿no? Que también estáis en lucha contra eso, contra la recuperación de semillas y todo eso. Bueno, nos llevó a conocer a los campesinos, donde estaban privados de libertad y a la cárcel de Tacumú, también a conocer a otros compañeros. También con ellos hablamos mucho. Para nosotros fue un auténtico... una auténtica escuela de formación. Aprendimos muchas cosas y es lo que hace que hoy pisemos este territorio y no podamos... Nuestros corazones no la ten igual. Ha cambiado algo en nosotros también. Entonces, creemos que se pueden hacer cosas también desde aquí, yendo allá y que todos somos como muy parecidos, ¿no? El otro día estábamos... Bueno, nosotros, Raúl y yo, no estamos viviendo en Madrid, estamos un poco más retirados y fuimos a recoger, pues, cuando se podan los olivos, las oliveras, pues, todas esas... Eso, pues, vamos a ayudar un poquito a los tíos y demás, vamos recogiendo esas cosas y nos dicen que ahora está penalizado aquí en el campo porque ya sabéis que apenas quedan campesinos, pequeños campesinos, muy poquitos y cada día están, pues, más empobrecidos porque su producto se vende muy... o sea, se compra muy barato y hay que venderlo en toneladas a otro que lo va a estimulir, que va a ganar la riqueza, pues, como allí con la mandioca. Una cosa parecida. ¿Qué os quería decir yo de con esto? Pues, estábamos ahí recogiendo... Todo eso... Ah, sí. Una cosa interesantísima. Cuando tú tienes... Formas parte de una familia de campesinos, ¿no? Tú sabes que aquí para nosotros en la ciudad, pues, ser educado es que te lleven tus padres a la escuela, todo eso, pero en el campo las cosas son diferentes. Uno colabora con lo que... Es como que se extiende la familia. La familia no es solamente la casa, es también el campo, ¿no? Es ir a la huerta, es ayudar a tu padre con el ganado, con lo que sea. Ahora, eso también aquí que se sepa en el Estado español está condenado, o sea, está penalizado y está perseguido en el sentido de que un niño o un hijo de familia campesina no puede ayudar a las tareas del campo sin que esté registrado, ¿no? O sea, sin que un padre, o sea, imagínate que cumple ya los 18 años, que ya puede trabajar 16 años, tiene que registrarle, pagarle, o sea, eso empobrece también a la familia, de modo que hay ese tipo de persecución también, no vamos a llamarla tan gravemente, igual como... Pero que están detrás de acabar con el poco campo que queda aquí también de esas maneras, ¿no? Penalizando económicamente a las familias. Y yo creo que que voy a contestar en total, yo voy a pasar aquí y dejar la que nos tiene que contar. Yo quería decir un detalle, Paraguay, el recurso municipal de Paraguay, Paraguay es una Mesopotamia, está rodeado de ríos, de los ríos más caudalosos del planeta. El río para nada es el más caudaloso del mundo. El Paraguay es uno de los más hermosos y todos los ríos y arroyos que surcan el Paraguay hacen una potencia de fertilidad muy grande en la Tierra. Tiene agua, agua dulce, las reservas de agua dulce más grandes del planeta están en Paraguay. Así que, eso es uno de los motivos principales por el cual esta ambición desmedida, voraz, depredadora, capital están puestas sus garras sobre el Paraguay en este momento. Y es el debate antiguo sobre el genocidio, etnocidio, el etnocidio que es la destrucción de culturas, hoy es genocidio lo que está sucediendo. La destrucción de los pueblos indígenas y campesinos es puro genocidio. Están matando civilizaciones, matando formas de vida, como decía la compañera, que lo mismo sucede aquí, de manera más solapada. destruir la forma de vida familiar, campesina, los tejidos sociales, destruir para convertir en un mundo inhóspito y desarraigado, sencillamente, para poder hacer a su ancha capitalista el mundo de estado avanzado de crueldad que nadie se podía imaginar y global. Vais allá y tema. Hola. Bueno, voy a hablar en castellano porque hay algunos compañeros y compañeras que no son de Paraguay, pero sería un gusto igual poder seguir hablando con ellos. Pero ya está pape, ya tenemos que estar bien. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento inmenso, poder estar acá con ustedes y compartir en esta mesa así extraordinaria, parece, me siento así como en el Parlamento más o menos con este tipo de micrófono y todo ahí en Paraguay tienen así. pero este es el Parlamento Popular donde vamos a discutir cosas que interesan a nuestro pueblo. Agradecer a las compañeras y compañeros del colectivo Movimiento Paraguay Resiste, colectivo que va siendo un movimiento que me parece súper importante porque se extiende esa resistencia de Paraguay aquí y en otras partes del mundo con la perspectiva de avanzar de la resistencia hacia acciones que sean más conducentes a transformaciones más profundas en nuestro país y en el mundo. En primer lugar, agradecer también a otras colectividades que son solidarias con las causas de Paraguay con las cuales también sentimos esa solidaridad con los pueblos en lucha. A los compañeros Vanessa y Raúl de Voces en Lucha que se han ganado en nuestro corazón y les sentimos ahora que son un poquito ya más paraguayos que nosotros y bueno, a Leticia en particular que me recibe en su casa también y bueno, el cariño inmenso que se siente de ustedes para con nuestra lucha ¿verdad? Y yo voy a hablar desde un colectivo de que yo formo parte que es una organización que es CONAMURI CONAMURI es una organización de las mujeres carnesinas e indígenas y ustedes verán que el color lila hace que nos identifiquemos como feministas una organización de mujeres ciertamente pero con participación también de hombres en las bases por ahora para poder tomar un poco de impulso y después equilibrar las cosas seguiremos caminando ahí con nuestros compas como verán campesinas indígenas jóvenes no tan jóvenes donde nos identificamos como trabajadoras productoras de alimentos somos de Paraguay pero con una visión claramente internacionalista trascendemos Paraguay nos identificamos como una organización de la clase trabajadora en solidaridad con otras luchas del mundo del trabajo donde reclamamos la participación activa de las mujeres en todas las dimensiones de la vida y para ello ajustamos nosotros fundamentalmente a la formación político-ideológica desde estas dos identidades digamos o triple identidad porque después la tercera parte todavía no dije por un lado el ser trabajadoras mujeres trabajadoras lo otro sería mujeres y que nos reconocemos en desigualdad con relación a los hombres en una situación de desigualdad no natural sino producto de la historia de la humanidad y por otro lado nos reconocemos también plurales diversas porque estamos campesinas indígenas de varios pueblos cada pueblo con su cosmovisión con su forma de entender el mundo su forma de estar en el mundo su forma de trabajar su forma de entender no es nada fácil por ejemplo hablar de representatividad entre campesinas e indígenas nosotros elegimos una dirección en la que por dos años está esa persona representando a un grupo de a un departamento en el mundo campesino bueno está una compañera destinada también por nuestra lógica ocidental bueno ella no puede venir y dice no yo no me puedo ir o yo va a ir mi compañera mi vecina fulana se va a ir a hablar de mí y ella nunca estuvo ando pero aparece ella después de un año en la reunión viene y está ahí y le decimos pero compañera ella no tiene el proceso no pero ella es de mi confianza ella va a escuchar todo lo que yo hubiera escuchado y va a traer la misma idea que yo hubiera llevado los conceptos de representatividad no tienen nada que ver con nuestra forma de entender la representatividad y del proceso que nosotros entendemos como proceso entonces es toda una lucha por ver cómo congeniamos esto los antropólogos principalmente no dan fe de que nuestra articulación sea fructífera sin embargo tenemos 17 años por cumplir como organización y después de 15 años por primera vez está en la vocería pública una compañera indígena después de 15 años haber estado varias compañeras campesinas entonces es una organización mixta digamos de campesinos e indígenas y que por por primera vez toma una representación nacional una mujer indígena para nosotros es un salto cualitativo demasiado importante porque de haber sido ella una líder comunitaria que se preocupa de su comunidad donde están 40, 50 familias un poco más extensa de su pueblo donde están unas 300, 400 personas en una comunidad más amplia pasa a tener la responsabilidad el compromiso la representación la vocería de las mujeres campesinas e indígenas de Paraguay que hablamos de un montón de género entonces para nosotros es demasiado importante bueno desde este desde esta experiencia que yo quiero hablar con ustedes desde la experiencia de Conamuri desde la visión de Conamuri y como decía yo Conamuri se define como esta organización de clase de género y de etnia por esta realidad abogamos luchamos por la transformación social profunda de la sociedad nos declaramos socialistas y feministas y decimos nosotras que sin feminismo no hay socialismo y ahora hay un debate en los partidos de izquierda en Paraguay en este preciso momento se está dando el debate de que en realidad debería ser sin socialismo no hay feminismo pero creemos que no es así la cosa pero ahí estamos en ese debate creemos que por sobre todo en el pensamiento teórico el marxismo contribuyó o la herramienta generada por el marxismo que es la dialéctica contribuyó a que las mujeres podamos tomar esa herramienta hacer un análisis de nuestra situación y comprender de que hubo unas causas históricas que generaron desigualdades entre hombres y mujeres justamente en el momento en que surge también la división de clases sociales entonces hay un vínculo directo entre la cuestión económica y cultural como consecuencia de esa situación económica que llevó a tener una situación de desigualdad entre hombres y mujeres entonces nuestra lucha pasa por destruir las condiciones que generaron esas desigualdades es decir la sociedad diría en clases que ha también fragmentado o que ha llevado al hombre a dominar a las mujeres también por esa situación entonces por eso nuestra lucha es anticapitalista y es antipatriarcal y desde ahí es que yo miro yo y mis compañeras miramos Paraguay miramos nuestra realidad y desde ahí actuamos y la idea es que sea un conversatorio y que conversemos y no me dejen hablando aquí pero no sea tiempo y me tienen que interrumpir y cortar en el momento que les parezca mejor porque si no yo voy a hablar todo el día y toda la noche de ese momento ¿verdad? sí ¿puedo empezar? sí ¿Conamuri está digamos integra mujeres de todo el país o se ubica más en una zona o en otra? ¿cómo es eso? Conamuri está en 10 departamentos del Paraguay y central Asunción por decir así estamos en toda la región oriental y en dos departamentos de la región occidental del Paraguay en el Chaco en el Chaco solamente articulamos con mujeres indígenas y en la región oriental campesinas indígenas tenemos un momento en que llegamos a articular en 14 departamentos por eso decimos Conamuri surge como una coordinadora de ahí viene Co ¿verdad? es coordinadora pero con el tiempo Conamuri pasa a ser casi un movimiento se desintegra la organización que la integraba se fragmentan se convierten en otras es la realidad de los movimientos y en particular en Paraguay que se mueve mucho entonces tenemos un carácter de movimiento en el que en un momento de avance de la lucha son muchísimas en otro momento hay retrocesos y en este momento preciso nosotros estamos en un proceso precongresal en el que estamos discutiendo la cuestión de nuestra organicidad interna ¿cuál es la estructura que Conamuri debe tener idealmente pero también materialmente lo que puede concretarse para poder afrontar la coyuntura actual pero también nuestro plan estratégico nosotros el año 2015 durante todo el año hicimos una consulta en esta base para poder desarrollar un plan estratégico que lo aprobamos el año pasado este plan estratégico de Conamuri hace hincapié en el carácter de la organización una organización de clases de género y de etnia y tiene tres ejes estratégicos un eje que es por el que más nos conocen que es el eje de la soberanía alimentaria y derechos humanos y derechos por decir así en general porque trabajamos derechos humanos los derechos económicos sociales económicos y también ambientales y culturales entonces este eje hace un poco de hincapié en nuestro carácter de una organización de clase porque tiene su base fundamental en la cuestión económica en nuestro carácter de ser trabajadoras y que para poder trabajar y desde esa entidad campesina indígena necesitamos la tierra entonces ahí trabajamos por la cuestión de la reforma agraria integral la lucha contra los agrotóxicos y los transgénicos la lucha contra el monocultivo o el agronegocio en general ahí también hacemos la lucha por el agua por el territorio la lucha por el comercio justo por este por consumo responsable porque la gente sepa también lo que consume en esta articulación campo-sudad bueno ese es el eje por el que más nos conocen como Conamuri digamos ahí hacemos nuestra escuela de agroecología ahí hacemos nuestra escuela que tiene a su vez componente comunicacional y un componente de nutrición es un un eje de muchas cosas que tienen que ver con el mundo campesino indígena el otro eje es el eje que hace hincapié en nuestro carácter de una organización feminista es el eje de igualdad y vida libre de violencia entonces en esta búsqueda por la igualdad y por una vida libre de violencia nosotros vamos desarrollando junto con otras compañeras de la y la vida campesina de la que integramos el concepto del feminismo campesino y popular pero en ese concepto del feminismo campesino y popular nuestras compañeras indígenas no se sienten nominadas no se sienten plenamente representadas entonces si decimos solamente popular en el concepto de las naciones indígenas no necesariamente estamos no es nosotros no somos solamente popular nosotros somos una nación somos entonces pero en el caso particular de Paraguay nuestras compañeras no tienen desarrollado lo que por ejemplo en Bolivia están desarrollando como el feminismo comunitario entonces vamos hablando nosotras bueno nuestra propuesta es un feminismo que dé cuenta de las luchas cotidianas del día a día de ir ganándonos espacio con nuestros compañeros en la casa en la organización en la comunidad en la sociedad y en en que nuestras voces nuestros reclamos en cuanto a mujeres sean oídas pero en donde nosotros tengamos participación activa entonces pasa por politizar todo lo que ocurre en el mundo privado llevarlo al escenario público y discutirlo ahí si los parlamentos los gobiernos las conferencias internacionales están discutiendo sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras realidades porque nosotras que somos las que sufrimos eso nos vamos a llevar al escenario público entonces eso es lo que hacemos entonces hablamos nosotras y para eso nos servimos de las herramientas de la clase trabajadora estudiamos la historia de las luchas de las luchas de las mujeres de todos los pueblos entonces tratamos de tomar un poco los ejemplos de las luchas y decimos que estamos forjando un feminismo revolucionario porque es un feminismo que no busca necesariamente buscar escaños electorales no necesariamente pasa por ahí no despreciamos pero nuestra prioridad no está colocada ahí en el mundo y en Paraguay en particular hay un fuerte impulso por la ley de paridad por ejemplo que busca el tema del 50-50 para las cuestiones electorales y decimos muy importante porque así se han dado pasos importantes en el reconocimiento de la necesidad de que las mujeres tomen participación política pero para nosotras es demasiado importante por ejemplo que nuestros territorios sigan siendo nuestros y que ahí mujeres y hombres podamos seguir desarrollando nuestra vida nuestra cultura nuestra producción en el territorio porque ahora nos están quitando el territorio y eso amenaza un poco también nuestra condición de mujeres porque nos expone a la migración forzada en muchos casos a la explotación laboral o la explotación sexual o a la trata de personas nosotros tenemos compañeras de pueblo indígena un pueblo indígena compañero habló de genocidio en nuestro en Paraguay pasamos el genocidio H por ejemplo que es muy duro recordar cuando había carteles que decían por ejemplo mate un guayaquí haga patria mate un guayaquí eso estaban era público así era política pública del gobierno en la época de Strosten pero también en el Chaco decía esto paga patria mate un ayoreo mate un moro y que son los pueblos que recientemente fueron contactados digamos hace 20 años 25 años más o menos y sigue habiendo pueblos aislados pero hoy hay un genocidio así como que disfrazado contra todos los pueblos en general pero en particular contra los Paintawesterá por ejemplo los Paintawesterá son un pueblo que articulan también con nosotras los compañeros en el caso de los pueblos indígenas articulan como pueblo como comunidades con nosotras no es solamente las mujeres sino es la comunidad que decide articular con con la comunidad por eso decimos que la participación también es de hombres y mujeres en nuestra organización es liderada por mujeres y desde esta perspectiva pero también participan hombres en las comunidades en las reuniones participan hombres y mujeres claro que en un momento decimos bueno ahora un ratito nosotras vamos a conversar entre mujeres porque necesitan un espacio propio para discutir en confianza ciertas cosas que frente a los compañeros a veces no podemos decirlo o las compañeras que están siendo víctimas de violencia no lo pueden expresar entonces ahí trabajamos solo con las mujeres pero hay un comité de hombres muy entre paréntesis pues ya pasa a hablar de otras cosas el comité que usted conocerá por ahí por nuestras propagandas comerciales cada año y un es la hierba que nosotros producimos en realidad produce un comité de hombres hace dos años en una asamblea ellos deciden desarticularse de otra articulación campesina para pasar a integrar con ambos un comité de hombres por iniciativa porque nosotros no le producimos claro que estamos felices igual pero fue una iniciativa de ellos nosotros vemos que con esta organización queremos articular y sus compañeras tienen su comité de mujeres que se llama Oñundibe y las mujeres son miembros de Konamuri pero sus maridos que están en el comité Oñundibu deciden integrarse a Konamuri y querían tener el sello de Konamuri para su hierba entonces Oñundibu es de Konamuri entonces es un poco resulta que hay una esta desigualdad entre hombres y mujeres se da en el plano político y en el plano de las organizaciones porque nuestros compañeros dirigentes de las organizaciones sociales de los movimientos que me hicieron dicen bueno a las mujeres hay que darles su lugar hay que darles su lugar no es que tienen su lugar sino que hay que dar un regalo que nos dan a todos se sientan siete hombres aquí ah fulana tenés que venir porque tiene que haber una mujer también acá florero de la mesa entonces es para es políticamente correcto que estén las mujeres también es porque somos protagonistas no porque nuestras voces sean importantes no porque nuestras propuestas son importantes hay una hay una un desprezo una menos valorización de nuestra de nuestro aporte y sin embargo lo que se dio con este comité y con otros compañeros las bases porque nos estamos impulsando también a partir de 2014 en adelante el proceso de lucha por la tierra siempre estuvimos pero no como con un amuri no impulsamos como con un amuri procesos de toma de tierra ni resistencia en los territorios así desde el punto de vista de la confrontación directa y desde 2014 en adelante nos decidimos que si necesitamos entonces nuestros compañeros que vean a las reuniones nos escuchan hacer análisis de coyuntura hablar de capitalismo y hablar de agronegocio hablar de ah pero que interesante estas mujeres hablan de cosas no solamente de chismes entonces es como que ahí bueno nos tienen un poquito de respeto y bueno vamos a escuchar a ver que tanto saben y nos prueban y nos prueban y nos prueban y nos ponen pruebas y más pruebas entonces decía esto porque es lo que con estos compañeros cuando nosotros vamos nosotros vamos para reunirnos con los comités lo primero que nos plantean es podemos hacer un análisis de sus coyunturas que vienen de Asunción que están más por el recorren un poco parte de otra parte del mundo y nos sentamos a conversar con ellos y bueno ese aporte más político fue lo que bueno ahora son iguales nosotros queremos ser parte de ustedes o sea es un poco el 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 hecho de que nos reconozcan pasa por muchas pruebas sin embargo para los compañeros no han pasado pruebas o sea se le designó la tarea y sepa o no sepa igual sigue adelante pero sin embargo para nosotras esta cuestión de desigualdad en el plano organizativo pasa por ahí ¿verdad? pero ¿por qué decía todo esto? porque es a partir de esta definición de Konamuri como organización de clase como organización feminista que hace que tengamos estos tres ejes de los que yo hablé yo hablé el primer eje que es el de soberanía alimentaria y derechos hay otro eje que tiene que ver con el eje de igualdad y vida libre de violencia y el tercer eje que tiene que ver con la organización misma una organización que responda a esos ejes una organización fuerte que tenga la democracia interna necesaria que permita la participación de las bases y que las bases se sientan plenamente identificadas en la organización a nivel nacional y que esta articulación nacional de mujeres campesinas indígenas con participación también de hombres principalmente jóvenes pueda tener autonomía para sus decisiones pero se articule también con el conjunto de las otras organizaciones de la clase trabajadora entonces estamos en ese proceso de estudiar las diversas formas organizativas que la clase trabajadora ha desarrollado en todas partes sin descuidar nuestras raíces culturales nosotros tenemos una historia muy rica nosotros nosotros en Paraguay tenemos la historia de las ligas agrarias y qué es lo que caracterizó a las ligas agrarias por qué estrosla por qué el estronismo por qué la dictadura trató de eliminar de raíz esta organización porque se planteaba ruptura con un modelo de sociedad y con un modelo de estado que en realidad respondía a las oligarquías y no a las clases trabajadoras a la mayoría del pueblo entonces queremos recuperar esto pero también estudiamos cómo se habían organizado los sindicatos en la primera época de la revolución industrial qué fue lo que les hizo dar esa fortaleza para poder resistir y cuáles fueron también los errores que se cometieron y cómo es que la necesidad también de pasar a la necesidad de pasar a a a un plano de lucha mucho más política más allá de lo gremial porque con Amuri se define y nos definimos una organización gremial pero nosotros estamos haciendo un análisis de que nuestra visión en realidad es mucho más política e ideológica que meramente gremial porque la cuestión gremial nos limita a exigir al Estado a este mismo Estado que tenemos en el plano de la legislación que tiene el Estado y nosotras queremos trascender eso entonces eso nos lleva necesariamente a la articulación con movimientos tanto políticos como gremiales para poder aunar esfuerzos y e impulsar procesos de lucha mucho más profunda y en ese proceso de lucha que nosotros encontramos a nuestros compañeros presos políticos de los que queremos hablar un poco más en particular hoy y no sé si podemos ahí Hugo me está diciendo vamos a ver un poco el video de los compañeros y me parece bien que podemos empezar a ver esto una pregunta si lo que has comentado ese perfil coreista que os caracteriza en uno de los ejes de trabajo el perfil de clase el trabajador ¿cómo se resuelve esa problemática con el perfil indígena? ¿y cuál es la filosofía vuestra de trabajo en eso? ¿llevar tradiciones de esas poderistas sindicalistas al mundo indígena o la cultura indígena la concepción ¿no? del mundo de la tierra indígena al mundo ese del trabajo que no quiere identificarse con una ¿no? entonces ¿hay tradición? porque el sentido de la tierra para la indígena no es el mismo para el obrero en realidad no es tan obrerista sino tradición por decir así es más campesina probablemente que pero si desde el mundo del trabajo hablamos del mundo del trabajo no desde esa perspectiva del obrero industrial porque esa no existe como Paraguay y si existe es muy minoritaria sino que para nosotros tanto desde el punto de vista campesino y también indígena la tierra y el territorio es el lugar donde producimos pero también donde vivimos donde somos y en eso coincidimos con nuestras compañeras y compañeros indígenas coincidimos en el que la base material de nuestra vida es la tierra y la tierra es concebida no solamente como la tierra para producir no solamente como un bien económico para la producción sino que un lugar donde vivir un lugar donde ser en eso coincidimos plenamente con compañeros y compañeras indígenas claro que para el para el mundo indígena la tierra necesita ser entendida como territorio en mayor extensión porque porque el concepto de trabajo que nosotros tenemos de producir la tierra para poder rentar a su vez esa parte no está incorporada en su plenitud en el mundo indígena aunque la realidad le va forzando a que incorpore también esa visión pero en el mundo indígena la tierra es el lugar donde podría encontrar que recolectar todavía donde encontrar animales que consumir todavía donde pueda tener agua para poder pescar donde pueda y esto se está reduciendo cada vez más entonces es el mundo el territorio que está en riesgo para la vida misma de la comunidad y en el mundo campesino no está muy lejos de eso tampoco el estatuto agrario paraguayo habla de mínimo se necesitan 10 hectáreas para el mundo campesino pero hoy las nuevas políticas de cartes principalmente de cartes están llevando a reducir y esto a convertir a los campesinos en huerteros en hacer huertas en lotes casi urbanos o medio semiurbano de 1 hectárea 2 hectáreas 3 hectáreas ya es suficiente para el desarrollo de la economía campesina entonces está reduciendo la posibilidad de seguir siendo campesinos es la cultura la que está en riesgo y esa cultura que a su vez produce alimento no es solamente hecho de estar por eso el concepto de trabajo no es el mismo concepto del mundo industrial que es la hora laboral de producir mercancía para la cadena productiva simplemente sino que en ese mundo existe nuestros horarios son diferentes nuestra relación con el entorno es diferente hay un montón de elementos que hacen a la cosmovisión campesino indígena y que tienen mucha intersección pero la la cuestión ideológica nos ha distanciado cada vez más y lo que nosotros estamos haciendo es tratar de ver cómo articular en esos puntos en común para a partir de ahí proyectar la defensa del territorio y la palabra no es buena no es muy amable que digamos la palabra conquistar nuestros nuevos territorios seguir recuperando en todo caso territorios que nos han robado a través del agronegocio o sea en este momento la disputa pasa por ahí y en ese sentido coincidimos con el mundo indígena o sea por más que sea diferente la forma de conseguir el trabajo y la forma de representación coincidimos en la necesidad de la defensa territorial y es eso lo que nos une y ahí las mujeres tienen un rol protagónico tanto en el Chaco como en la región oriental sí tenemos tres preguntas cuatro nueve aquí primero ella pide la mano yo antes una pregunta le quiero sumarme un poco a lo que dice ella y subrayar el afecto el tema femenino es fundamental porque lo que está diciendo Perla es que hay un proceso la mujer está produciendo alimento no para una cadena de producción industrial o económica está produciendo alimento para sus hijos para su familia eso es lo que les pone en común con las mujeres indígenas ellas están viendo que está siendo amenazada la vida en su raíz misma primordial el territorio y el amamantar por eso el tema de la soberanía alimentaria suena con tanta fuerza por eso ese movimiento tan rápido de acaparar territorio que están las grandes multinacionales el tema de la mujer porque que es lo que puede dar a entender esa alianza tan extraña entre la extrema derecha norteamericana y la extrema derecha rusa es el machismo es una guerra global contra la mujer la mujer está poniendo en la mesa una manera diferente de escuchar y de hablar y de decir y de negociar que no tienen los pobres lastimosamente por su cultura entonces de esas emergencias está señalando ella la emergencia de la vida misma en la familia porque se está destruyendo a la familia real no esa familia de las extremas católicas de las familias de todos los días las madres solteras que tienen que amamantar a dos hijos a la misma vez y preparar comida para la familia y los vecinos y los hermanos la comunidad el sentido de vida comunitaria yo por favor pedimos que sean breves las preguntas porque no, no es una pregunta yo quería felicitarte y bueno decirte que estoy en un movimiento femenino en la red de mujeres de América Latina y el Caribe y felicitarte porque por eso que quieres hacer esa construcción desde abajo no desde el colonialismo feminista sino que quieres construir tu propio feminismo y que no te preocupes que es normal eso que tengan majones porque eso nos pasó a nosotros en el 2015 estuvimos trabajando mucho con violencia con todas las formas de violencia contra la mujer e incluso después fuimos relacionando apoyando las luchas campesinas y las mujeres en defensa de la tierra el caso de Berta Cáceres que fue asesinada y eso nos afectó mucho y tuvimos un gran bajón porque mueve la sensibilidad de las personas es normal el bajón entre momentáneo y el cansancio y con respecto a lo que dijo Julio que los indígenas para los indígenas la tierra es prácticamente parte de su persona es ese medio ambiente ellos son parte de ese medio ambiente donde se relacionan donde aman donde se alimentan es diferente es diferente la relación de los indígenas con la tierra es mucho más fuerte por eso ellos defienden todo lo que es todo lo que sustenta el medio ambiente y tenía mucho más que decir pero como tú quieres que sea breve sobre lo que había dicho ella porque ella relacionó luego si queda tiempo vamos a ir haciendo dosis o más de la palabra y vamos a poner porque ella dijo la independencia la independencia la independencia fue en 1811 y tuvimos una dictadura que yo que yo describo como una dictadura socialista donde Paraguay tuvo un gran crecimiento y a causa de eso los intereses los intereses ingleses y del mundo se volcaron para apoyar esa guerra de la triple alianza que terminó prácticamente a Paraguay y fue en 1870 fueron 59 años de crecimiento gigantesco del Paraguay no, lo mío a lo mejor es más que un comentario es más que un comentario yo lo que llevo el tiempo que llevo luchando y luchando involucrar y llevo más de 12 13 años aquí que vivo pero siempre estoy pendiente de toda la lucha últimamente en estos últimos años lo que yo creo que lo que está haciendo este gobierno es quitarle las tierras a los campesinos y lo que usted nos dijo o sabe mejor que cualquiera es que lo que está haciendo es entregarles las tierras a los brasileños a los sojeros que son actualmente los que tienen más tierras que un propio paraguayo saque un propio campesino entonces lo que hace él es sacar la tierra de los campesinos y si es posible desalojarla a los campesinos con toda su dominia para entregarla a los sojeros brasileños o sea que son dueños de las tierras paraguayas extranjeros cuando campesinos no tienen un pedazo de tierra es una manera de mi comentario lo que yo creo usted a lo mejor me va a decir me acuerdo que si o no me equivoco es en esa búsqueda de recuperar las tierras perdidas las tierras usurpadas las tierras entregadas a empresarios comerciantes militares tanto en la dictadura como en épocas actuales se sigue entregando tierras que son de la producción campesina son entregadas al agronegocio entonces en esa lucha que varias comunidades indígenas se encuentran desde terminada la guerra del 70 para adelante sigue en esa lucha por la búsqueda de la tierra y en estos últimos tiempos esa lucha ha sido criminalizada de una manera brutal siempre ha sido dura siempre ha sido difícil pero en estos últimos tiempos el ensañamiento con que actúa el Estado en componenda con las empresas o con quienes son dueños entre comillas de esas tierras quienes se creen dueños de esas tierras ha dejado sardos demasiado dolorosos para nosotros para nuestra historia el caso que ustedes han acompañado bastante aquí y Rubén es una de las personas de este caso está siendo marcado como archivo expiatorio de todo el caso y el golpe de Estado en Paraguay entonces es demasiado importante lo que él nos dice aquí en esta intervención suya porque él habla de 7 millones de hectáreas que están en manos de multinacionales de empresarios que fueron entregadas en la época de la dictadura y en el principio de esta transición democrática que no termina de transitar pero en estos últimos tiempos las tierras se están entregando a brasileños como decía la compañera y ahí tenemos el caso Guajorú pero también el caso la tercera fue el caso de Sauce que es una comunidad indígena que fue pero brutalmente desalojada más de mil policías en las últimas actuaciones policiales van siempre con una fuerza exorbitante en el caso Guajorú había ido 300 y pico de policías para 50 campesinos en el caso Guajorú 1500 policías para 120 familias 150, 130 familias en el caso de Sauce son 40 y pico de familias nada más y fueron casi mil policías para desarrollarlo con caballos con montadas con toda una parafernalia que el simple hecho de ver ya te aminora y te quita la posibilidad de la resistencia sin embargo la gente resiste entonces se da una guerra sin cuartel que es lo que se da en el campo en este momento y es en esa lucha que la gente va forjando también su resistencia y necesita dar respuesta por eso que nosotros en estos últimos tiempos hablamos no solamente en este momento la resistencia se da como en otras épocas de ir a esconderse nomás en los montes porque antes había montes hoy no hay montes es puro soja entonces la defensa toma otras formas como ustedes habrán visto en el caso de Guajorú que las mujeres eran las que estaban en frente porque los hombres estaban todos embutados hay un mecanismo de perverso por el cual los hombres están siendo criminalizados de una manera así pero a través de la judicialización que les coarta la libertad y las que quedan en la resistencia son las mujeres porque las mujeres les sirve al sistema les sirve porque las mujeres producimos en el trabajo de las mujeres donde está la cultura en este momento una de las mayores acumulación del capital se da a través del trabajo no remunerado de las mujeres y tanto en el campo como en la ciudad también entonces esta lucha campesina está generando presos políticos para introducirme un poco en el tema en el caso de los compañeros de Curugat son 11 campesinos que han muerto cuyas muertes no han sido investigadas y son 11 campesinos en el último juicio en el penúltimo juicio desarrollado por el caso porque tres juicios ya se desarrollaron en el primer ustedes saben que fue condenado un menor a dos años a través del método abreviado en este caso originario habla porque se dio así de una manera muy silenciosa en el 2013 o sea a seis meses después de la masacre el día fue condenado a dos años y el segundo juicio que es el donde fueron condenados hasta 11 compañeros de los cuales cuatro permanecen en la cárcel tres mujeres por el hecho de ser mujeres están siendo condenadas porque decían que ellas fueron utilizadas como o sea ni siquiera son reconocidas como sujetas en la lucha por la tierra por el estado porque no fueron reconocidas como luchadoras no fueron reconocidas como protagonistas sino que ellas fueron usadas por los hombres para señuelo ustedes saben el señuelo es aquel que estira que atrae con engaños para que supuestamente emboscara a la policía nadie puede creerse una historia de emboscada cuando que la policía manejaba perfectamente que la gente estaba instalada allí en busca de eso y que son tierras del estado las tierras del estado se supone que son para los ciudadanos paraguayos paraguayas en este caso sigue siendo negada y de haber sido víctimas de una masacre los compañeros terminan siendo condenados por una masacre una cuestión paradójica así perversa y el caso Curu Batú tiene un antecedente inmediato reciente y cuyo caso casi nadie conoce porque la prensa internacional nacional y la burguesía y la oligarquía local en Paraguay se han cargado de sepultar este caso que es el caso de los seis campesinos y decimos que es un antecedente inmediato porque la forma de actuación de la justicia se ha dado de la misma manera porque ¿por qué nosotros hablamos de presos políticos? Paraguay es un país que dice que no tiene presos políticos Cartes sale categóricamente y niega de la existencia de presos políticos en Paraguay existen varios presos políticos no solamente el caso Curu Batú y el caso de los seis al que quiero hablar un poquito más sino que también existen otros presos políticos y cuando la justicia quiso actuar con justicia el juez fue desvinculado del caso de los catorce donde el juez fue echado por haber hecho justicia un juez que hace justicia es desvinculado del sistema judicial y otros casos así como esto como ni el juez entonces quiero entrar mínimamente un poquito si me permiten en el caso de los seis que es un poco el que no tenemos hasta las dos y media dos y media y ahora qué hora son diez minutos máximo y ya abrimos para conversar el caso de los seis campesinos es el caso que ustedes conocerán como el caso de Cecilia Cubas Cecilia Cubas fue la hija del expresidente Juan Grau y este caso ha sonado bastante en el año 1005 en el 2004 ella fue secuestrada en el 2005 ella fue hallada muerta después de varios meses de cautiverio en el que estuvo ella y son acusados varios campesinos no solamente estos seis creo que en este momento hay como 21 personas condenadas por el caso pero después vamos a hablar por qué por qué hablamos de los seis y no hablamos de todos todos son presos políticos en realidad son todos presos políticos también porque el ataque fue al partido político al que pertenecían y no no a los autores del hecho del asesinato del secuestro y asesinato necesariamente y ahí hago así como un paréntesis porque hace poquito tuvimos una reunión con los compas con los seis en la cárcel nos vamos a visitar siempre casi cada semana nos unimos participamos en la escuela Soledad Barret que ellos generaron uno va a visitar a los compañeros y va a una escuela de formación por el diálogo que mantiene con ellos uno sale fortalecido formado con un montón de conocimientos que lo pueden llevar a la práctica así lo tomamos entonces en una de estas conversaciones estuvo uno de los abogados que acompaña el caso y estuvimos conversando pero porque estábamos diciendo Amnistía Internacional desarrolla la idea de preso de conciencia y decíamos bueno nosotros somos presos de conciencia o somos presos políticos ¿qué es ser un preso político? o sea uno se asume como un preso político pero ¿cuál es el concepto de preso político? decíamos nosotros ahí con el abogado estábamos tratando de definir así decíamos nosotros vivimos en un sistema que tiene un estado en Paraguay un estado burgués un estado capitalista un estado que responde a los intereses de la clase bibliográfica en Paraguay y en casi toda parte del mundo es igual pero en este caso particular nos limita más a Paraguay es un estado burgués con unas leyes burguesas y esas leyes por lo general tratan de beneficiar a la clase dominante claro que tiene sus grises por una cuestión de formalidad y fachada en el que producto de nuestras luchas han tenido esas tonalidades grises no es todo blanco o negro sino que también tiene tonalidades que son producto de nuestras luchas nada nos han dado y todo ha sido producto de nuestras luchas y en esa legislación cuando uno infringe esa ley se sanciona se castiga en el caso de que uno infrinja esa ley y de acuerdo a la gravedad puede ser un delito y puede ser un crimen digamos estas dos cuestiones más grandes robar es un delito cuando yo tomo lo que no me pertenece es un delito según la legislación sin embargo ellos nos roban y eso no es pecado porque no pagarnos el salario que corresponde es un delito pero eso no está reconocido en la legislación porque no le conviene pero si nosotros tomamos algo que no nos pertenece es un delito si nosotros matamos a alguien en la ley está establecido que eso es un crimen y entre eso el secuestro y el asesinato están categorizados como crimen estos seis campesinos fueron condenados por secuestro y asesinato de Cecilia Cuba en todo el juicio que ha sido muy irregular no ha habido un solo indicio ni un solo ni una sola prueba que los vincule con el asesinato y el secuestro de no hay un solo no hay una sola prueba que que lleve a indicar siquiera de que ellos hayan sido autores de esta de este crimen entonces nosotros hablamos ahí cuando la legislación burguesa se viola a sí misma para poder condenar no por un hecho sino por una ideología un pensamiento es ahí cuando nosotros hablamos de que estos compañeros son presos políticos o sea los presos políticos corresponden a que cuando la legislación burguesa se viola a sí misma para poder condenar es en el marco de esa legislación burguesa que ellos son condenados pero violentando esa propia ley porque existe un código procesal penal y según la Poder UBI la coordinadora de derechos humanos en Paraguay al menos 42 artículos del código procesal penal han sido violados en el proceso del juicio es la propia legislación burguesa que ha sido violentada para poder permitir la condena de estos compañeros y de los otros también así pero en el caso de los seis campesinos la particularidad digamos es que ellos fueron llevados a dos juicios en el primer juicio por ser ellos miembros del directorio del partido patria libre que ellos pertenecían en el momento en que ocurre esta este hecho del secuestro son militantes de ese partido acusados del secuestro ellos eran miembros de la dirección del partido ellos son acusados inicialmente por omisión de auxilio es decir que sabiendo que hubo un secuestro ellos no dieron el aviso a las autoridades es por esa razón que ellos fueron imputados inicialmente ellos van a juicio estando en libertad ellos van a juicio van a la audiencia preliminar el juez en base a las pruebas que se presentan que la fiscalía presenta en base a los testimonios que se presentan él dice yo no los puedo no puedo elevar a juicio oral en este caso yo les doy por sobreseído los sobresellos es decir ellos salieron libres del primer juicio y hace declaración pública el juez Pedro Mayor Martínez él declara públicamente no hay un solo indicio que vincule de que ellos sean responsables del asesinato y que incluso hayan hecho esta comisión y además hay un solo testimonio que lo vincula el testimonio de Olazar un personaje que fue miembro del partido y directorio del partido y que fue digamos una persona una persona infiltrada en la dirección para poder destruir el partido porque este partido se planteaba un trabajo de base para poder impulsar procesos de transformación profunda de la sociedad o sea se planteaba la toma del poder con la clase trabajadora principalmente campesina entonces ellos fueron liberados en este primer curso ¿qué ocurre ahí? ellos fueron liberados y empieza una persecución contra los compañeros amenazas telefónicas amenazas a sus familiares de que iban a ser que van a ser asesinados una persecución ellos reciben persecuciones amenazas y resulta que la fiscalía vuelve a abrir un nuevo juicio eso es ilegal es inconstitucional un juicio ya terminado no se puede volver a abrir por la misma causa no se puede abrir pero en el caso ellos abren de vuelta el juicio entonces los imputan de vuelta se establece una orden de captura sobre ellos pero no en ese momento se los imputa ellos le niegan el aviso de imputación entonces ellos van a Argentina a pedir refugio político estando ellos en Argentina empezaron a hacer contacto con unas organizaciones pidiendo solidaridad dada la amenaza de la que ellos fueron son hasta ahora víctimas entonces ya los otros dirigentes del partido y que quienes fueron también acusados por los secuestros y asesinatos ya estaban encarcelados 15 de ellos ya estaban creo que condenados en el 2006 en el 2006 bueno estos compañeros logran tener el refugio temporal que es por un mes y después de un mes se puede hacer refugio permanente en Argentina Argentina es un país que tiene la fama de ser el país más solidario en ese sentido ha dado refugio a miembros de diversos tipos de presos políticos del mundo y bueno los compañeros penazados fueron ahí a pedir este refugio la perversidad del sistema judicial paraguayo es que el abogado de la querella este Enrique Paqueta que actualmente es senador junto con la madre de la Cecilia que es la Jusinki que también actualmente es senadora viajaron a Argentina en ese tránsito en que ellos dan con el refugio temporal van a tener una entrevista con la Corte Suprema de Argentina y solicitan que se los extraditen a los paraguayos a Argentina entonces aquí comienza un juicio por la no extraditación en Argentina los compañeros tienen el apoyo jurídico de la gremial de abogados anteriormente se llamaba FIDELA era una federación que trabaja por la libertad de los presos políticos desde ese espacio se había dado a ser unimiento jurídico y después de la gremial de abogados llevó adelante un juicio ese juicio dura casi dos años y medio y ellos son prisioneros primero en la cárcel de Marco Paz primero en Devoto y después en Marco Paz ellos están allá detenidos presos durante dos años y siete meses y decían ellos a mí no es que nos sentimos presos, presos, presos de verdad porque estábamos en celas individuales así como en las películas porque en Paraguay la cárcel no es como en las películas pues no sé quiénes fueron aquí a visitar Tacumú pero es otra cosa supera la ficción y supera toda la este realismo mágico de García Márquez entonces este juicio por la no traditación se pierde y nosotros estamos segurísimos que esa visita que habían hecho estas personas en Argentina en negociaciones con alta jerarquía judicial en Argentina ha hecho que pudiera ser negativo pero por otro lado estaba el juicio por el refugio político el día en que se pierde el juicio de la no traditación Cristina Kirchner firma la extraditación el no refugio perdón porque estaba en trámite por un lado el refugio y por otro lado la no traditación porque el refugio tenía que firmar y ella detuvo la firma del refugio para ver cómo se desarrollaba el juicio pero por otro lado quería un indicativo de Paraguay del gobierno de Paraguay para que le dijera qué hacer y acá en el gobierno de Paraguay estaba Lugo Lugo se cayó no dijo nada y entonces le niegan el refugio al día siguiente de que se pierde el juicio y los compañeros son traídos a Paraguay el día 2 de diciembre del 2008 o sea a tres meses de que Lugo fue presidente de la república y comienza mucho juicio de los compañeros en Paraguay ellos están presos en Paraguay desde el 2008 y el juicio empieza en 2012 ellos son condenados en pleno proceso del juicio político ellos son condenados el día 26 el día 12 de julio termina el juicio o sea que dos semanas después del golpe el día 2 de julio fue el golpe de Paraguay y ellos terminan el juicio el 12 de julio estaban en pleno desarrollo de cuatro meses de juicio de ellos en pleno silencio sin ningún acompañamiento social en la más absoluta soledad una tensión política que va con todas las cargas sobre ellos porque por primera vez también se aplica este tema de ellos son condenados a 25 años de cárcel más 10 años de seguridad en el 25 años la legislación paraguaya habla de las medidas de seguridad pero no está reglamentada nadie sabe cómo se implementa el tema de las medidas de seguridad porque ellos son calificados de alta peligrosidad para la sociedad paraguaya y por eso también hay un de seguridad son acusados de terroristas no dicen la palabra pero en realidad la aplicación es de terroristas entonces ellos están bueno la sentencia fue apelada la apelación se responde un año después va a hacer la casación en el que va con este tema y eso fue ratificado ahora se ratifica la condena en mayo del año pasado el 13 de mayo del 2016 es cuando quedara firme la sentencia por lo menos para dos de ellos que es llevado por todo UPI y para los otros cuatro que es llevado por la defensa pública quedó ratificado ahora en noviembre de 2016 porque la defensa pública volvió a presentar un recurso de reposición porque no está establecido el punto del año de cárcel no está establecido todavía no está establecido si les reconocen los dos antes de terminar de Argentina o no y porque en el proceso justamente en el 2011 cambia la legislación penal y se establece lo que llamamos se llama la ley camacho que es una ley por el cual cambia el punto de 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 y entonces es una ley que va en contra de nuestros compañeros nunca una ley puede ser retroactiva cuando es en contra del acusador en este caso lo aplicaron en contra de él por el tema en las declaraciones públicas que ellos estaban en hoteles en Argentina y sin embargo se sienten testimonio de prueba de que ellos estuvieron en la cárcel y todos los momentos sociales que los visitaron en Argentina hay un ensayamiento con el caso de los campesinos pero quienes son estos campesinos Timmeo Bordón un compañero dirigente en tierra de San Pedro estuvo en el proceso de lucha por la tierra en 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 el producto de de una familia de la liga agraria que ha estado luchando en en sus familiares fueron también desaparecidos aquí en Paraguay de esas familias de su origen todo su cúmulo ideológico viene de las liga agraria el de San Pedro el otro compañero Gustavo Rezcano también dirigente en tierra estuvo incluso tuviera una experiencia dentro de un año de ocupación de tierra en la zona de San Pedro y por eso lo habían llevado a la cárcel y en ese proceso de lucha por la tierra que empieza a politizarse y forma parte de la tierra Basquiano Cardoso es un un ser la nobleza en persona una ternura de persona Basiliano es de Raquelía un distrito muy pobre él decía que él comenzó su primera traía política fue con su mamá es decir cuando él empezó a entender cosas de por qué nosotros somos sin tierra por qué somos tan pobres la primera cosa que hizo fue trabajar con su mamá para que su mamá entendiera por qué él tenía que trabajar a veces trabajar en la chacra para que se le diera hacer tarea con su política entonces su tarea fue convencer a su mamá y el otro compañero muchos conocerán porque hay dos voces muy conocidas de los compas que la de Aristide Aristide es un teólogo de la liberación un educador popular pero por excelencia a partir de todo pasa por la teología de la liberación todo lo que uno diga nosotros vamos a diga pero según la biblia en tal parte en tal capítulo Jesús dijo aquello y se dice ese hay que decir un compañero que no es el partido para que vive y que lo condenaron en las mismas condiciones que es Roque Rodríguez creo que es un dirigente campesino él era el secretario general del movimiento rural en ese momento cuando él con el tema creo que es esa persona que piensa vive y sueña su vida está marcada por la lucha por la tierra y por el campesinado él es el mayor de todos tiene en este momento creo que 68 años en México hasta costar ordenado a muerte los otros tenían más o menos entre 33 entre 4 entre 5 ahora en el momento de la pandemia ahora todos están con 40 45 de años 45 43 46 años más o menos Arifide tiene 54 más o menos muy bien en el reporte y el último compañero que además todo el mundo lo conoce porque es el vocero destinado por ellos Agustín Acosta Agustín es un educador popular fue un miembro de todos fueron miembros del MAP del movimiento agrar y popular en lo general que esa era su espacio en la distancia en el político patriarcal eran todos formadores políticos de las bases Agustín llegó a ser incluso secretario general del partido del padre en el momento en que él es tomado por la policía en Argentina en el momento su atención era el secretario general del partido un dirigente político y educador popular y él es el vocero destinado por los seis y decía ¿cuál es la diferencia entre los seis y los otros compañeros de los huertos por ejemplo y de otros presos políticos tal vez es que los seis son identificados como un núcleo son cuadros políticos con alta formación política y funcionan como un colectivo y que si no fuese un colectivo ellos estarían hoy destrozados por el abandono al que fueron sometidos por la sociedad por la propia organización porque el temor que hicieron generaron con relación al partido patriaril era así como en la época de la dictadura ser comunista era ser un monstruo ser un demonio con cola y con tridentes ese tipo de cosas que esa imagen nos daban de los comunistas en la época de la democracia eran terroristas eran secuestradores eran asesinos que no quieren a su madre esa es la imagen que se tiene de estos niños y fueron abandonados prácticamente a su madre pero hasta ahora se tiene esa imagen y para romper eso que estamos haciendo eso es lo que buscamos romper un poco y creo que en este proceso de decíamos nosotros de fortalecernos en cuanto organización de clase trabajadora como Conamuri nosotras nos solidarizamos con el caso Uruguay y es el caso Uruguay el que nos lleva a conocer a los seis nosotras en este momento junto probablemente con el partido comunista paraguayo y muy poca otra gente y con la solidaridad internacional por sobre todo estamos impulsando en este momento la campaña por la libertad de los seis porque el caso Uruguay logró instalarse ya con fuerza digamos y no debemos olvidar y debemos seguir impulsando con mucha fuerza porque el caso Uruguay es un punto de inflexión en la historia del paraguayo es un antes y un después de una experiencia del avance de la lucha popular y que se trató de eliminar con todo con el golpe de estado porque el golpe no fue contra Lugo el golpe de estado fue contra nosotros y contra nosotras que estábamos en esta tentativa de intentar un gobierno propio fue la imagen de Lugo pero en realidad es el pueblo el que recibió el golpe son las organizaciones populares las que recibieron el golpe y estos compañeros reciben estos seis reciben ese golpe también porque por eso la condena ejemplar de ellos de 35 años pero esa colectividad con que ellos funcionan los seis le ha dado la fortaleza de poder hacer oír sus voces de hacerse oír porque fueron ganándonos a nosotras y nos ganó a todos y a todas nos ganan de corazón pero también desde la intelectualidad con que ellos con esa simpleza campesina pudieron ganarnos en el sentido de de darnos a entender por qué ellos son presos políticos y por qué nosotros necesitamos también luchar por la libertad de ellos nosotros necesitamos fuera con nosotros con nosotras en nuestras luchas porque necesitamos formarnos necesitamos tener formadores como ellos y entonces en ese sentido nosotros estamos lanzando esta campaña relanzando la campaña que en Argentina tuvo un impacto importante durante esos años 7 meses pero en Paraguay ha sido acarreado porque se vendió el cuco del PPL el cuco de los seis campesinos y se endiosó a Cecilia Cubas y nosotras lamentamos muchísimo condenamos pero dramáticamente su asesinato y la forma en que en que la hayan matado y no sabemos quién pero hay indicios de que alta jerarquía policial militar ha estado involucrado en ese hecho y por eso no se va a investigar igual que en el caso por igual que no se investigan las muertes campesinas porque están involucrados fuerzas policiales de alta jerarquía y hay intencionalidad de ocultar y de negar esto y para eso necesitan chivo piatorio que en el caso de Rubén principalmente y los otros también pero principalmente él y en el caso de PP son los seis campesinos también están otros presos políticos muchos otros presos políticos no vamos a llegar presos en presa y asesinados y sin contar los asesinados en el caso de PP muchos ya fueron asesinados nadie está en su auditorio se quedan en el olvido y entonces para terminar esta parte si podemos escucharle a Agustín sí vamos a hacer si no hay no hay no hay no hay no hay en Terobe Paraguayo entender mi hija no hay no hay que como así lo vivía con injusticia tu saiteba lo vivía ahora lo luchas a ver que te intenta una ver el cabo te ahora en el cárcel a pero hay que compartir o convivir en el vivir con más Paraguayos con a y en el tan en el tan en el tan vuelvo acuera se la pisa acuera a mamaje a ver o en el 6 un buen ha p en el Pero con muchas mujeres en el país, y que un país en el país, la gente, la gente, hermosas, y las injusticias, las expulsiones, y las mujeres en el país. Los mensajes se han hablado en GAPM. El país en los cárceles. Para mi país se ha venido a chef. Y desde la lucha, la gente es liberada sin Taiwán. De la miseria, de la pobreza, de los corruptos, de los mafiosos, Nosotros los seis dirigentes presos políticos somos víctimas de una persecución política desde un poder del Estado que es el Poder Judicial manejado por una mafia que opera prácticamente detrás del poder y nosotros fuimos condenados políticamente, no nos condenaron en términos jurídicos, nos condenaron en términos políticos por eso decimos que somos presos políticos, somos presos políticos los seis dirigentes campesinos nos reivindicamos luchadores porque nuestros orígenes son las organizaciones campesinas somos dirigentes de base de organizaciones campesinas venimos de las bases, ¿por qué nos condenaron? por nuestra actitud política, por nuestra convicción política por eso nos condenaron, un ejemplo para todos aquellos dirigentes que se osan encuestionar al sistema a todos aquellos que se osan encriticar al Estado corrupto que tenemos nuestro caso representa un quédate quieto para los dirigentes de base eso significa el caso de los seis, es una condena política la que nos dieron no hay otra forma de explicarlo, porque se violentaron 41 artículos del Código Procesal Penal y varios artículos de tratados internacionales para producir la condena que nos dieron entonces es una condena política, no hay otra forma de explicarlo y nosotros desde nuestro rincón de lucha que hemos convertido la cárcel nosotros seguimos instando a la gente, a los compañeros de las distintas organizaciones de este país a seguir luchando, a seguir luchando por cambiar la realidad injusta en la que viven miles de paraguayos en la miseria, en la injusticia, en las aberraciones que se producen desde los poderes del Estado esa es nuestra convicción queremos también reivindicar a nuestros compañeros que han caído en las garras del enemigo en el ayer y en el presente compañeros que han luchado igual que nosotros en la época de la dictadura, que fueron perseguidos, exiliados, que fueron torturados a todos aquellos reivindicamos con nuestra lucha nosotros somos portadores de sus banderas en la lucha eso somos los seis dirigentes campesinos somos portadores de luchas de aquellos que cayeron los 150 compañeros asesinados en este proceso democrático que llaman en Paraguay desde el 89 hasta la fecha más de 159 compañeros asesinados nunca investigados nunca fueron investigados la muerte de campesinos reivindicamos todas esas muertes producidas por el sistema capitalista vigente en el Paraguay de este estado corrupto que se ensaña contra los pobres y dentro de eso recordar a los compañeros caídos en Curuguatu los 11 que nunca fueron investigados que nunca el poder judicial paraguayo se dignó ni siquiera en investigar esas muertes esas muertes anónimas de campesinos igual que los otros esa es una reivindicación que nosotros hacemos como los seis la sociedad puede colaborar con nosotros visibilizando y rompiendo el cerco mediático que ha generado el sistema en contra de nosotros eso es lo que puede hacer la sociedad cuestionar por qué se nos condenó de esa forma sin pruebas, sin argumentos valederos en términos jurídicos se nos condenó en términos políticos la sociedad tiene que visibilizar el caso de los seis y detrás de eso visibilizar todos los casos de persecución política que se da en este país porque son varios el caso Curuguatu es una muestra muy cercana que fueron condenados atrozmente los compañeros y no fueron investigadas las muertes en ese caso estamos a muy pocos meses de cumplir 11 años de prisión estuvimos dos años, siete meses prisioneros en la Argentina que el Estado paraguayo no reconoce como prisión los ministros de la Corte Suprema de Justicia de este país dijeron que estuvimos en hoteles en la Argentina en cambio nosotros sostenemos que estuvimos en una prisión de máxima seguridad en Marcos Paz obran documentos legales del Estado argentino que no estuvieron privados de libertad en una cárcel de máxima seguridad mientras los ministros de la Corte dicen que nosotros estuvimos en hoteles es una burla es una burla a los tratados internacionales que tiene el Estado paraguayo en materia de cooperación penal con la Argentina eso es el poder judicial que nos condenó a nosotros que se burla así de la sociedad estos años desde la prisión han sido muy duras muy duras, muy adversas, con consecuencias muy profundas para cada uno de nosotros que nos quebramos en cada momento por el dolor que representa vivir en carne propia una injusticia tan grande el pensar en tu hijo que tal vez no tenga un pedazo de pan que comer en el día y vos impotente ante esa realidad impotente totalmente imposibilitado no tener defensa no poder explicarle a la sociedad lo que te pasó esa impotencia nos viene a nosotros y nuestros hijos viven como víctimas de toda esa situación que nosotros vivimos son indicados hijos de secuestradores, de terroristas esa es la realidad que nos toca vivir y soportar desde la cárcel pero vale también hablar de la convicción que tenemos de mantenernos y de seguir firmes con nuestra moral como luchadores trabajamos aquí, cada uno trabajamos tratamos de llevar un pedazo de pan a nuestros hijos desde acá porque las condiciones del penal nos permiten poder desarrollar algunas actividades laborales trabajamos, todos trabajamos nos esforzamos y ahora colaboramos también dentro del penal en algunas cosas con los compañeros en peores condiciones que nosotros incluso trabajamos en la educación de algunos compañeros colaboramos en formar criterios dentro de este mundo y en algunos compañeros en la que nos toca vivir diariamente cuando tenga la tierra la de los compañeros en la que nos toca vivir diariamente y en algunos compañeros en la que nos toca vivir diariamente y en algunos compañeros las iniciativas como la vuestra realmente le llenan a uno de esperanza ver que a pesar del avance de las injusticias y tal bueno, hay respuesta al movimiento algo se mueve a título personal luego por otro lado podríamos estar los conversatorios sobre los problemas de Paraguay podríamos estar hablando horas y horas y horas se ha hablado de los presos políticos de lucha campesina se ha dado alguna nota sobre los asesinatos políticos porque la Coreupi creo que hablaba desde 1997 como en torno a 200 asesinatos muchos de ellos líderes campesinos que además fueron asesinados de un mismo modus operandi en las puertas de sus casas por sicario y que curiosamente muchas veces se guía los asesinatos la geografía de expansión de la soja pero bueno entonces se puede hablar el problema campesino la lucha por la tierra el problema medioambiental el narco que se está introduciendo cada vez más fuerte tanto en el campo como en la política los partidos que son problemas de siempre también los predendarios corruptos etcétera podríamos estar hablando durante horas el problema de la mujer que si es difícil ser mujer en un mundo patriarcal más difícil es ser mujer en Paraguay entonces podríamos hablar durante horas pero yo quería un poco intentar hablar un poquito sobre las posibles soluciones desde luego este tipo de iniciativas de lucha de intentar transformar la realidad generar conciencia política es una de ellas además desde una iniciativa tan interesante como es la mujer nacional indígena o sea paraguaya e indígena o sea cómo se articula ahí esos dos mundos tan diferentes en algunas cosas que hemos visto de indígena o los campesinos paraguayos que al fin y al cabo se unen por una necesidad que es la lucha por la supervivencia al fin y al cabo preguntaban cómo se articula la lucha por la supervivencia pienso que uno de los problemas campesinos de la parte de la supervivencia es la estigmatización que tiene el movimiento por parte de los medios de comunicación que son aliados por los entratenientes también entonces de la misma manera mi pregunta es y bueno mi pregunta mi inquietud es ver cómo de la misma forma que con la lucha por la supervivencia se une la mujer paraguaya y con la mujer indígena tan diferentes de qué manera se puede entender puentes con lo que es el mundo urbano Paraguay está muy dislocado socialmente geográficamente también entre el mundo campesino y el mundo asunceno y urbano o sea es como que la aparte de la estigmatización y criminalización de la lucha campesina se tiene una mirada un poco desprestigiada del campesino y del campesino que lucha por parte del paraguayo urbano entonces y a eso se une también otro problema que es que producto de la gran dictadura de Strollen se producen dos fenómenos que es adquirir el izquierdismo como antiparaguayismo por un lado que es un hándicap muy difícil para el movimiento y a escribir el coloradismo como paraguayismo entonces pienso ahí se ha visto el tema de los brasilguayos ¿no? como están ocupando la tierra y ya el propio paraguayo urbano se siente amenazado incluso se siente reacciona contra eso aunque sea discursivamente ¿por qué? porque la categoría que une un poco al campesino paraguayo al asunceno es la categoría nación la categoría patria que en el paraguayo y bueno concretamente yo creo que va muy bien la categoría mujer también ¿sabes? realmente la lucha sería por decirlo así contra el brasilguayo pero no solo también hay paraguayos oligarcas terratenientes que producen los mismos problemas pero ¿cómo realmente con el tema brasilguayo se despierta ese sentimiento de común de problemas comunes que tenemos con los campesinos como paraguayos que vamos en contra? entonces mi pregunta es que habías hablado antes de que hay articulación con movimientos políticos desde luego que ningún gobierno va a salvar la patria son se necesitan dinámicas más profundas de transformación de la conciencia política de la gente no es que llegue a un gobierno pero desde luego hay diferencias entre que el gobierno tiene cartes a que entonces quería saber qué puentes o qué estrategias se tienen quizás a través del feminismo que va a ser una no sé yo creo que vosotros sois la organización feminista paraguaya más importante no sé si existen más organizaciones feministas de carácter más urbanita en paraguay si a través de por ejemplo la catria mujer se puede unir esas luchas campesinas con con la precariedad y la pobreza en el mundo urbano ¿cómo se puede unir? al fin y al cabo pienso que una de las categorías que podría funcionar es la de la tierra la de la mujer y la de la bandera al fin y al cabo con apoyo muy patriota como debe ser y cómo cómo se puede hacer eso y romper también esa esa idea demonizadora de la izquierda o incluso de la de la izquierda o esa hegemonía política del coalitismo por ejemplo no solo del coalitismo de los partidos tradicionales por decirlo así entonces ¿qué estrategias hay? a la hora de unir lo que es la reivindicación campesina con la realidad o con las luchas con los reclamos del mundo urbano paraguayo para construir de la misma forma que vosotras habéis construido esa categoría mujer paraguaya nacional indígena y a partir de ahí construir reivindicáis lucháis una categoría no sé reivindicativa paraguaya contra de partidos y anticapitalismo ¿cómo se puede construir? desde esa realidad dislocada bueno esa es mi bueno y ya otra cosa curiosidad ya es curiosidad antropológica la mujer para conocer que se me contacto las mujeres indígenas responden también a esa categoría de paraguayidad o más bien no ¿verdad? claro pues es que si habéis sido capaces realmente de unir nacional indígena por la lucha por las a lo mejor no tanto pero es que a mí me parece realmente aparte de interesante a nivel de estudio y de caso o sea una labor realmente ha tenido que ser compleja expondré como tres ideitas yo me preguntaba ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer los de aquí y los de allá? ayer tengo una imagen hoy tengo una imagen con tu presentación ayer tengo una imagen de Rita Zagato y Laura Gutiérrez en donde dos mujeres de estudio luchadoras estaban en un auditorio de la Reina Sofía pero había una compañera boliviana que no pudo entrar en sintonía con ellas yo me imaginaba que ahora había una feminista desde abajo y de seguro hoy van a estar las feministas académicas diciendo que tampoco se podían entender yo creo que hay estos dos videos que hay que estudiarlos porque son sumamente representativos lo de ayer y lo de hoy pero hay algo que quiero decirte es que denunciar visibilizar no solo es un ejercicio de nombrar también tenemos que desmantelar todas las categorías coloniales tanto de aquí como de allá porque la solidaridad muchas veces se expresa vacía y la solidaridad debe ser transgresora cómo entender ese feminismo que tú planteas de la vida cotidiana del día a día ese es un feminismo revolucionario no es un feminismo de categoría y entonces cómo nosotros desde aquí tenemos experiencias problemas miradas sumamente complicadas cómo entender lo que le pasa a Paraguay desde Conamuni cómo poderlos meter en su marco reflexivo ya es digamos un ejercicio de lontarnos a mí me parece en un marco de las epistemologías del sur a mí me parece que hay que entender qué conceptos tenemos que desmantelar nosotros mismos para comprender lo que pasa allá y cómo también desde allá qué conceptos y qué categorías tienen que desmantelarse y finalmente quiero hacer una última reflexión que hemos estado en la semana de Berta Cáceres y con mucho dolor y con mucha tristeza desde ese terrible acontecimiento venimos reflexionando pero hay algo de lo que yo estoy convencido a partir de saber que venías que hemos perdido la capacidad de construir las historias de nuestras mujeres y de nuestros hombres de América Latina porque no se trata de decir viene Perla sino tú te estás jugando la pierna ya y en cualquier momento te alcanza una bala o te desaparecen como a muchas y otras mujeres y cuando viene alguien solamente nos dedicamos a anunciar y no somos reflexivos para construir historias quiénes son nuestras mujeres y nuestros hombres que vienen aquí a decir porque no vienen de una condición de sudaternos ni de víctimas del tercer mundo ni de gente del tercer mundo entonces tenemos un enorme trabajo ahí recuperar nuestra capacidad para contar historias desde esos hombres y esas mujeres que no estamos esperando que les den un tiro para después contar quiénes eran entonces queremos contar quién es esa guerrillera guaraní que eres tú para que también nos quede muy claro que traes una mirada feminista desde abajo que traes una lucha no solamente anticapitalista y antipatriarcal sino también Perla antirracista y anticolonial como dice Marce bueno no sé si es muy atrevido decir que la masacre de Uruguatí no solo generó un impacto que ha dejado un hito en Paraguay sino también en el conjunto de América Latina luego del golpe del estado en Honduras y quizá la masacre como una de esas estrategias de lo que algunos llaman la doctrina del shock de generar un impacto tal que se produzca un puerco político que en este caso ha sido totalmente nefasto hacia la derecha mas rancia en América Latina sobre eso si pudiera apuntar algo me ingresaría y luego claro porque eso se inscribió también dentro de un contexto de lucha en toda América Latina yo me imagino o no me imagino como será la cuestión en Paraguay si pensando en Venezuela cuando el presidente Chávez hizo por vía habilitante porque no le quedaba otra alternativa un paquete de leyes entre las que destacaban la ley de Ilocapuro y la ley de tierras que no era ni siquiera una reforma agraria revolucionaria del otro mundo una ley de tierras y hasta provocaron un golpe de estado y luego un sabotaje económico para el petrolero y de ahí en adelante una agresión sostenida por parte de de las potencias del norte hasta que Obama llegó a declararnos una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses nacionales de Estados Unidos entre otras cosas y en ese país que es Venezuela donde el gobierno ha tenido la vocación de avanzar en las luchas populares ha habido en los últimos 17 años casi 400 campesinos asesinados líderes luchadores campesinos asesinados a manos del sicariato y a manos del paramilitarismo colombiano que ha penetrado fuertemente en mi país yo supongo también que en Maraguay habrá un ejercicio importante del paramilitarismo desafortunadamente traído desde Colombia como práctica desarrollada a lo largo de décadas terribles de pesadillas y también me imagino que el paramilitarismo propio de un régimen como el que encabeza Horacio Gartes en Colombia que ahora está desarrollando su proceso de paz ahí como puede ha habido 9000 presos políticos de los que jamás se habló y eran dirigentes sociales campesinos indígenas mujeres etcétera etcétera nunca se habló de ellos al contrario se premiaba en el reino de España se premiaba presidentes como Álvaro Uribe Vélez quien es uno de los que precisamente ha impulsado más la estrategia paramilitar y aquí se hace tanta alaraca incluso de instituciones públicas como el Ayuntamiento de Madrid vociferando por la liberación de un criminal golpista venezolano que se llamó No se habla ni de los 6 ni de los compañeros de Curhuatí ni de los 9000 presos colombianos políticos pero entonces aquí sí dudamos y tenemos posturas tibias intermedias porque parece ser que en Venezuela hay un tipo que es de la burguesía que el pobre está preso aquí no han recibido ni siquiera Carmela ha recibido no quiso recibir me consta a los familiares de las 43 víctimas del llamado a la salida de Leopoldo López entonces es muy difícil situar nuestros propios discursos cuando existe un bloqueo informativo que nosotros también somos cómplices muchas veces Perla en primer lugar agradecerte y todos los los aprendizajes que en estos momentos estamos teniendo de tu parte de tu lucha que es la lucha del pueblo paraguayo evidentemente son constructivos para esa esa gran marea que tiene que ser la lucha por una nueva por un nuevo mundo me hace recordar tu lucha también la lucha latinoamericana como decía la compañera hace un momento en Colombia Milagro Sala en Argentina en Máxima Acuña en Perú etc. yo para ser muy breve quería proponer a los compañeros de Paraguay Resiste poder continuar con esta campaña hacerla unir todas las luchas latinoamericanas y poder caminar hacia ese aprendizaje común y hacia esa construcción desde aquí también de ese nuevo mundo que todos esperamos desde todas nuestras miradas desde nuestras diferencias pero también desde ese anhelo común yo solamente quería proponer eso que nos pongamos en marcha hacer algo fuerte contundente que pueda también llegar hacia allá hacia nuestros pueblos y pueda aquí también enseñar al pueblo español de que esas luchas también sirven aquí simplemente eso muchas gracias a Marcia por favor y después cerramos una discusión sí perdón me voy a poner de pie para verte bien realmente cuando una escucha y conoce a mujeres como tú es cuando una dice madre que hay mujeres realmente valientes en nuestra América en esa América que a veces es mirada como de otras miradas para allá desde aquí a veces se ven las luchas como aisladas pero es que las mujeres que están dando las luchas por la tierra y por la vida misma junto también con hombres muy valientes es quien están tejiendo las nuevas historias y están tejiendo nuevas formas de hacer política vengo de escuché ayer a Rita Segato vengo también ahora desde que tuve la oportunidad de ir a un encuentro y es donde una empieza a pensar y a reflexionar esas luchas y esa política que es enfrentarse también al mismo estado que el mismo estado lleva en su ADN el patriarcado es patriarcal ¿no? de por sí mismo entonces es enfrentarse también se están enfrentando en esa lucha por la vida por la tierra están tejiendo la historia también de la propia resistencia y una resistencia que es contra el capitalismo pero es contra el patriarcado es también contra el racismo colonial es todo ¿no? de una forma alucinante es luchar desde la raíz contra lo que lo que está matando al planeta el patriarcado capitalista racista y colonial realmente ilvanar las nuevas miradas tejer estas historias es lo que nos lleva también de esperanza y ilusión para que podamos construir desde los diferentes miradas y los diferentes espacios nuevas formas también de hacer política y que desde aquí tenemos desde aquí de este lado del mundo tenemos que mirar realmente con la misma horizontalidad tejer esa horizontalidad también es importante muchísimas gracias Perla y me siento súper complacida de coincidir con mujeres como tú y también con muchas que conozco por aquí gracias quiero decir los nombres de los compas porque los compas de Uruguay creo que casi todo el mundo los conoce y a ustedes no sé si los conocen pero acá decir que acá lo tenemos Aristides Aristides Vera Agustina Costa Gustavo Liscano Basiliano Cardoso Cardocito Smeo Mordón y Roque Rodríguez son los seis cambecinos presos políticos con su pensamiento de transformar la sociedad de esta lucha y en el que en la Escuela Soledad Parred nosotras estamos desarrollando con ellos clases de feminismo y estamos aprendiendo juntos y juntos en la Escuela Soledad Parred yo creo que es qué hacer que nos preguntamos siempre y yo creo que estamos haciendo dando pasos importantes con denunciar situaciones de violencia situaciones de violación de derechos humanos y es demasiado importante visibilizar en este caso acompañar la la campaña por la libertad de los presos políticos de todas partes del mundo verdad creo que no deberían existir presos políticos ni ningún tipo de presos en realidad no deberían existir cárceles pero son pasitos que vamos dando acompañar estos procesos de denuncia con el proceso de nuestra formación política pero también de organizarnos necesitamos organizar nuestra resistencia necesitamos organizar nuestras propuestas y en ese sentido es la alianza en cuanto trabajadores trabajadores trabajadoras en cuanto en cuanto pueblos en cuanto migrantes en este caso para poder ver cómo esa solidaridad que decía compañero no sea vacía sino que sea más confrontativa y yo creo que ustedes están haciendo aquí porque si ustedes no no hubieran dado esa solidaridad activa desde aquí el caso hubiera sido otra historia hubiera sido por eso también hoy el caso lo sé para nosotros es más importante que podamos discutir con ustedes mínimamente se va a presentar porque creemos en la solidaridad internacional en la solidaridad de la clase trabajadora para poder impulsar procesos de cambio y por otro lado en los territorios principalmente en los territorios campesinos indígenas tanto en América Latina Paraguay y acá también en la defensa de nuestros territorios esa defensa debe darse en todos los planos de la lucha en el plano político ideológico cultural de esa estigmatización de romper con estigmatización quiénes dan de comer a la gente de dónde sale el plato cotidiano que comemos sale de un pobre campesino que no sabe absolutamente nada en teoría de la burguesía de la visión burguesa de ese aragán que no quiere trabajar de ahí sale la comida que estamos comiendo todos los días de ese indígena que no quiere bañarse todos los días porque esa es la imagen del fucio y el sucio es de ahí que sale esa comida que estamos comiendo la harina que estamos comiendo entonces es un poco cómo nos valoramos recuperar ese valor de nuestra identidad y de nuestro trabajo y es lo que nosotros hacemos en cuanto a mujeres también decimos es demasiado importante el cuidado que hacemos que si un día no cuidamos se cae todo un trabajo así se cae todo así si un día no hacemos un trabajo es así de decir yo le digo a mis compañeras a las compañeras dejemos de vamos a encerrar un poco la comunidad y no vamos a dejar que no entre absolutamente ni nada salga de acá no vamos a darle de comer a nadie no vamos a sacar ni un pedazo de mandioca ni un pedazo de maíz nada vamos a ver qué pasa en un mes un mes nosotros vamos a resistir nosotros tenemos que comer pero la gente de la ciudad las autoridades que están ahí van a desesperarse y van a venir a rogarnos por favor están siempre alertas vigilantes y en lucha porque creo que en la lucha en la... y esa lucha con el amor que nos impuso porque yo creo que decía el Che Guevara que el revolucionario es movido por grandes sentimientos de amor y para mí no hay nada más cierto que eso porque si no sentimos si no amamos yo creo que no vamos a dar pasos importantes yo creo que ese amor que sentimos por la vida por nuestros seres por nuestros hermanos por nuestros hermanos por quienes están a nuestro lado y eso se da en todas partes nos amamos en las distancias y nos amamos en el presente y nos queremos así con abrazos abrazos para todos y para todas te queremos